¡Eh muy buenos timores y de eso! Y estamos en un nuevo video y esta vez tenemos que sobrevivir 100 días o por lo menos lo que se pueda sobrevivir en un apocalipsis nuclear. Así es, es un poco diferente esta clase de video pero espero les guste. Además cabe decir que si escuchan mucho mi voz es porque me estoy mudando y todavía no tengo muy bien mi cuarto ni nada preparado, pero pues no los quiero dejar sin video así que vamos a comenzar de una vez. Ok, voy a explicar rápidamente de qué trata esto y es que tengo que ver las cosas como por ejemplo máscara de gas, sopa, comida, todo lo necesario yo solamente tengo 60 segundos para poder llevarlos al búnker ya que se acerca el apocalipsis así que vamos a agarrar la radio para siempre estar informados y una linterna vamos a llevarlo, ¿dónde está el búnker? Aquí está el búnker, vale, vale, vale vamos a lanzarlo de una vez al búnker, vamos a llevar a Timmy, creo que se llama Timmy y no me da más espacio, vamos a llevar esto aquí, que no me acuerdo qué es vamos a llevar el mapa, lo dejamos aquí también, necesito bastante comida esto, aquí hay agua, vale, aquí hay una máscara de gas que me va a servir también ah, ok, vale, perfecto, me deja, perfecto, me deja, me deja, me deja es que hay veces que ocupan varios espacios, entonces es bastante complicado vamos a llevar a nuestra señora esposa, que no me acuerdo como se llama así que vamos a llevarla de una vez, me falta un niño, un niño, me falta un niño y creo yo que no tengo nada de comida, voy a llevar de una vez a esta joven que no sé qué estará haciendo, está tocando su tuba o su flauta, no sé qué está tocando así que vamos a dejarla de una vez aquí, necesito bastante comida por ahí había una lata de sopa, pero no, creo que no me va a dar tiempo, creo que no me va a dar tiempo creo que no me va a dar tiempo, ni siquiera no puedo llevar nada no tengo nada de comida, no tengo nada de comida, se me va ¿es en serio? ok, la radio, la radio, ya está ok, el libro de Boy Scouts me enredo ya cabronable bien así que me enredo, Timmy, lo siento, creo que te vas a tener que sacrificar por nosotros porque si no, no me va a dar tiempo a ver qué más hay por aquí, el mapa, el mapa, el mapa soy el mapa, soy el mapa una escopeta, perfecto una botita de agua, ok, nunca viene mal nunca viene mal, no podía llevar el candado no sé si arriesgarme y llevar el candado vamos a llevar el candado, llevar el candado por aquí vale, qué más podemos llevar, qué más podemos llevar aquí unas latas de comida ya, no me da tiempo corre, 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 corre ok, deja todo eso ahí, ya está pobre Timmy, lo metí no día uno a ver, lado bueno tengo bastante comida tengo la radio, tengo una linterna y un libro de Boy Scouts que ya veremos más o menos para qué sirve más adelante pero lo más importante es la comida la gente y pues por ejemplo la máscara de gas ya que como es un apocalipsis tipo nuclear pues hay mucha radiación entonces por eso es que estaba quería la máscara y quería la radio entonces ok, vamos a ver qué dice día uno llegamos al refugio justo a tiempo menos mal que Mary Jane no se ha traído a la tuba el ruido del ventilador ya es bastante un momento y Timmy estoy que me enredo Timmy, lo siento creo que te vas a tener que sacrificar por nosotros pobre Timmy, lo vendí no, cabrón eso es pasarse de pinche lanza ok, acabo de conseguir lo que vendría siendo un tablero de damas chinas o ajedrez pero es que no parecen ajedrez pero bueno hora de racionar no creo dar comida todavía porque pues no quiero gastar y somos tres personas quiero gastar ahorita además es el primer día así que no lo veo necesario echamos de menos las cosas que hacíamos con nuestras vidas cuando no caía tantas bombas al menos no nos caen en la cabeza el lado bueno le ves el lado bueno eso es lo bueno de la vida todo estamos bien no voy a racionar tampoco comida hoy no veo necesario racionarla pues nada más ha pasado dos días creo que una persona puede durar tres días sin comer ah caray como que cuántos años tiene Chabelo qué pedo excuse me Mary Jane está lista para recoger provisiones ok tenemos que salir para conseguir más cosas para que más adelante podamos salir de aquí sanos y salvos así que lo más probable es que tengamos que mandar a Mary Jane porque si se muere alguno de estos dos que son los mayores pues acaba el juego así que no quiero que acabe así que vamos a mandar a Mary Jane debemos preparar una expedición para mañana así es vamos a preparar una expedición día 3 es momento de prepararse para la expedición y elegir quién tiene más posibilidades quién tiene más posibilidades de sobrevivir al yerno que llevará al exterior ok vamos a hacer que salga pues Mary Jane que se llama y vamos a mandarla con una máscara de gas ya que se supone que los primeros días hay mucha radiación y no queremos que se muera al menos todavía ¿no? ¿digo qué? ¿digo qué? día 7 ya llegó llegó un poco destrozada creo pero vamos a ver qué trajo hicimos lo que pudimos pero esta dichosa radio sigue sin emitir ni un sonido qué alegría más grande cuando vimos a Mary Jane volver del refugio volver del refugio de su viaje a la superficie más una máscara trajo de vuelta la máscara ok nos trajo nos trajo dos latas de sopa o sea trajo dos sopas dos aguas y unas barajas Mary Jane está muy cansada Dolores sueña con comer algo Dolores no aguantará mucho más sin agua Ted parece estar con pie en la tumba tiene un ok vamos a darle ya algo de agua ya que trajo Mary Jane trajo agua y vamos a darle comida sigue habiendo demasiada radioactividad en la zona no es seguro de entrarse en el yerno a menos que quieras enfermar debería preparar una expedición para mañana a ver si yo no hago una expedición pues no voy a conseguir alimento tengo por menos alimento un poco pero no tengo lo suficiente como para sobrevivir 100 días o por menos pasar el juego la cosa es que no puedo mandar a Mary Jane porque ya vino y está muerta entonces yo creo que no voy a hacer una expedición solamente esta vez día 9 es difícil no preocuparse dado la situación actual hay días en los que no podemos aceptar la idea de vivir en el refugio pero no hay de qué perder la esperanza Mary Jane necesita un poco de comida no le voy a dar hoy tampoco comida si quieres un malvado día 10 ok y estas cucarachas radiactivas perdón ok creo que si para la próxima si me dice que las tengo que matar las voy a matar madre mía del amor hermoso que mi charro ok ahí va otra hay cucarachas por todas partes este es el fin Mary Jane necesita un poco de comida Mary Jane tiene mucha sed hay que darle agua seguro que nos queda algo de agua para dolores sin agua te no va a sobrevivir ok vamos a darle un poco de agua y un poco de comida todavía no puedo hacer expedición abrid en nombre de la libertad oímos al otro lado de la trampilla dudábamos de quién podría estar representando la libertad pero sin duda se trataban de un grupo de personas seguramente armadas cualquiera con una carta de presentación aseguramente tenga pensado matar a alguien en nombre de la libertad deberíamos abrir espera 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 ¿qué? o sea ¿cómo? ¿quieren? me están tocando el bunker y quieren que yo abra para que me maten ok pues no no voy a abrir no voy a abrir porque no quiero que me maten bien pensado Woody 10-18 pues me parece bien nos visitó un comerciante de aspecto sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual de desaliñada nos ha ofrecido un único trato muy sencillo nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa no podemos ver que hay dentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que nos acercamos a la bolsa misteriosa aceptamos el trato ok nos está pidiendo una lata de sopa por una bolsa misteriosa que no se sabe que contenga puede ser como bueno como puede ser mal yo creo que la voy a aceptar aunque es muy sospechoso pero a lo mejor es algo bueno me puede servir eso fue un gato eso es un gato hay otra boca más que alimentar miren ese niño es mongolito en cuanto salió al comerciante y la puerta se cerró la bolsa empezó a agitarse violentamente y a emitir unos chillidos infernales nos pegamos a la pared aterrizados cuando la bestia consiguió salir de la bolsa resultó que solo era un gato doméstico enfadado en el collar pone charico charico se llamará así que clase de persona le pone de nombre charico bueno si hay alguien que se llame charico es un hermoso nombre es un hermoso nombre la decepción la traición amigo me lleno para desmayarse hay que buscarle algo de beber ok ok ya les voy a dar algo de beber ya está bien beban beban sean felices ok me gustaría preparar voy a preparar una expedición mañana da igual han crecido hongos un poco raros en la pared pasar hambre no es tan divertido como parece nos de por probarlos que es lo peor que pueda pasar no no lo prueben son hongos no no lo prueben pero es que a quien se le ocurre entiendo la comida pero es que no quien vamos a mandar a expedición voy a tener que mandar a dolores y vamos a mandarla con con nada yo creo que con nada porque no quiero que me dañe algo que voy a necesitar más adelante día 21 los ventiladores se han parado y no se circula aire ok tenemos que arreglarlo antes de que nos asfixiemos como ratas atrapadas ok creo que el libro de Boy Scout puede servir puede servir por el hecho de que seguramente contiene alguna información de cómo repararlo vale así que vamos a ver qué dice oh no se enfermó pensamos que era buena idea utilizar el manual para averiguar qué le pasaba al ventilador creímos que sí estaba lleno de instrucciones de reparación de todo tipo también tendría un capítulo sobre sistemas de filtración de aire en refugios nucleares antes de averiguarlo nos invadió un enjambre de insectos mutantes que salió del dichoso conducto las picadoras duelen muchísimo y no han dado fiebre oh no es que no tengo botiquín no tengo botiquín nos alegramos de ver a dolores de vuelta y a salvo los muelles están un poquito ok vamos a dime que me trajiste algo ok trajo balas nada más trajiste balas ok tú te vas de expedición necesito de verdad que consigas algo lo siento no trajeron comida no puedo darles no se murió oh no ok ok se murió vamos a darle comida y agua al joven vale agua un choque ruidoso gritó de sorpresa y algunos escombros cayeron del techo que mejor manera de empezar el día resulta que Chariko ha encontrado un juguete nuevo un cable inofensivo que arrancó de la pared a saber para qué sirve ese cable las luces siguen encendidas así que tan importante no será no deberíamos quitarle el cable de nuestro peludo pues si hay que investigar pues si arranca un cable y se va la luz pues te ha todo valió y de paso ya se me murió una día 31 intentamos alejar el juego de Chariko pero se puso furioso y tuvimos que ir por nuestra integridad física a la otra esquina del refugio y dejó el juego atrás por suerte funcionó estamos sanos y salvos pero ya no podemos jugar a las damas oh no es difícil estar aquí vivir aquí disfrutaremos la situación no cabrón ok se me va a morir se me va a morir día 35 hemos decidido atender gentilmente su petición nos han dado las gracias por cumplir nuestro deber como ciudadanos y están prometidos volver pronto con más información a ti te puedo dar agua pero es que no me están trayendo nada no me están trayendo ni comida ni nada en cuanto llamaron a la puerta esta mañana se nos puso el corazón en un puño pero enseguida oímos y varios niños al otro lado abrimos la puerta resultó ser un par de niños probadores ofrecen un maletín por nada que lo que tengo ofrecen un mapa por es en serio porque me persigue la desgracia fin oh no se murió ok bueno chicos espero que les haya gustado esta parte del video espero ver otra segunda parte la verdad este juego me encantó muchísimo solamente que está muy difícil sobrevivir ni siquiera pude sobrevivir los 100 días así que pues bueno hicimos lo que se pudo no pudimos ya quedaron muy pocas cosas pero espero les haya gustado y lamento el eco si se llega a escuchar pero pues no hay nada de lo que habéis dicho en mi cuarto porque me acabo de mudar para los que no saben o no me siguen en instagram o en twitter o alguna otra plataforma como discord también que a veces hablo con ustedes pues sabrán que me estoy mudando y todavía no tengo nada para reducir el eco así que bueno disculpen esa molestia y nos vemos en la otra adiós tiburonzin ¡Suscríbete al canal!